¡Doraemon! Deja de quejarte, novita, que Doraemon ya está aquí para resolverte los problemas. ¡En voy! Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación, mi imaginación. Un mapa del mundo en el que mis sueños se hacen realidad. ¡Corrocóptero! Volando por el cielo a través del tiempo hasta llegar a un país. Ojalá pudiera aparecer allí al momento. ¡Con la fuerza mágica! Dice al hacerme mayor, olvido lo que es soñar. Si eso llegara a pasar, lo intentaré recordar. ¡Shalalalala! En mi corazón, mis sueños siempre brillarán sin fin. Doraemon, con su bolsillo mágico, lo sabe realidad por mí. ¡Shalalalala! ¡Vamos a cantar contigo siempre de la mano iré! Doraemon, que por el mundo entero a que mis sueños se hagan realidad. ¡Qué pasada! ¡El centollo de Alaska! Pues a mí su apariencia me asusta un poco. ¿Qué es esto? ¿Repollo de Alaska? ¿Qué? Ya te vale, no te enteras. Es el centollo de Alaska, el cangrejo más caro del mundo. En casa lo comemos a menudo. A la cazuela, al vapor y al horno. Supongo que no lo habrás probado en tu vida, ¿verdad, Nomita? Yo también como esa clase de manjares casi todos los días. ¿En serio? Hoy me parece haber visto en la cocina 10 de esos repollos de Alaska. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Por qué no vas a comer a su casa, gigante? ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Me apunto, Suneo! Vale, vale, muy bien. ¿Eh? ¿Tento yo? ¿Diez mil gens? ¡Doraemon! ¿Qué? ¿Ya has vuelto a presumir de lo que no tienes? No quiero saber nada. No he podido evitarlo. Anda, Doraemon, haz algo, por favor. ¡Jopé! Siempre igual. El spray imitador. Si Rocía salgo con esto, adoptará el aspecto de cualquier otra cosa. Pero solo su apariencia. ¿Solo su apariencia? Por ejemplo... Este sacapuntas eléctrico. A ver en qué lo puedo convertir... ¡Ya lo tengo! ¡En un dorayaki! ¡Vaya! ¡Tiene buena pinta! ¿Se puede probar, Doraemon? No te equivoques. Parece un dorayaki, pero sigue siendo un sacapuntas. ¿Eh? ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Un sándwich! ¡Hala! ¡Pues sí que parece un sándwich! ¡Sí! ¡Ahora ábrelo! A ver... ¡Hala! ¡El contenido sigue siendo un libro! ¡Centullo de Alaska! ¿Qué podría usar de comida? Con esto. Creo que funcionarán estos palitos de cangrejo. ¡Buena idea! ¡Vamos allá! ¡Déjame a mí, Doraemon! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Anda, que tú también, Nobita! Perdona, lo siento. ¡Ah! ¡Pero qué es esto! ¡Nos hemos rociado con el spray y nos hemos convertido en centollos! ¡No quiero tener estas pintas! ¡Devuélveme mi aspecto normal! Relájate, relájate. Con el spray restaurador recuperaremos nuestro aspecto normal. Lo recuperaremos enseguida. ¡No lo alcanzo! ¿Qué vamos a hacer, Doraemon? ¡Novita! ¡Es mamá! Anda, hijo, voy a hacerme la compra. Pero si me había parecido haber oído su voz. Hay que ver, en cuanto le pido algo desaparece enseguida. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Mamá, ¿qué pasa? Es que no nos oyes. ¿Y esos chasquidos? ¿Qué son? ¡Fuera de aquí, bichos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de mi cocina! Tengo demasiadas patas. ¡Qué difícil escurrir! ¡Dos cangrejos callejeros! ¡¿Qué haces, gigante?! ¡Suéltame! ¡Claro! Se han escapado de casa de Novita. Creo que me los quedaré. ¡Sí! El azul tiene una pinta asquerosa. ¡Doraemon! ¡Novita! Uno, dos, tres... ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¿Pero qué haces con ese cangrejo? Me los he encontrado... Digo, me los han regalado. Mira, todavía está vivo, así que está fresquísimo. Sí, y hervido estará delicioso. ¡Anda, anda! ¡Ponlo en un cubo! ¡Vale! Ni se te ocurra escapar. Bien, voy a poner el agua a hervir. Lo que me faltaba. Ahora el gigante me va a comer. ¡No quiero! ¡Sácame de aquí! ¡Socorro, socorro! ¡Que alguien me ayude! Tengo que rescatar a Novita. ¡Anda, un cangrejo! ¡No me sigáis! ¡Dejadme en paz! ¡Oh, el agua está hirviendo! ¿Ah, sí? Pues entonces saca el alga que he metido para dar sabor. ¡Vale, mamá! ¡Esto es el fin! ¡Pero qué estás haciendo, Moku! ¡Fuera! ¡Vamos, Novita! ¡Deprisa! ¿Qué estás haciendo dando vueltas, Moku? ¡Vamos, vuelve a tu caseta! ¡El cangrejo ya no está! Ha faltado poco. Gracias, Doraemon. Pero, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que buscar a alguien que nos entienda y pedirle que saque el spray restaurador. Voy a probarlo aquí. ¡Es Suneo! ¡Eh! ¡Suneo! ¿Unos cangrejos? ¿Por qué? Muy bien. Coche de Suneo, ataca a esos extraterrestres. ¡A la carga! ¿Qué hacéis? ¡Bajaos del coche! ¡Allá voy! ¡Unos cangrejos me han robado el coche! ¡Sizuka es nuestra última esperanza! Muy bien, vamos a su casa. ¡Ahí está Sizuka! ¡Vamos allá! ¡Sizuka! ¡Sizuka! ¡No, Sizuka! Ahora que me acuerdo, Sizuka me ha dicho que le dan miedo a los cangrejos. Pero ella es la única persona en la que podemos confiar. ¡Ay! ¿Pero por qué me persiguen unos cangrejos? ¡Ahí estáis! ¡Gracias! ¡Ahí estáis! ¡No, Sizuka! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! Tiene que estar por aquí ¡Alejense de aquí, por favor! Es muy peligroso Se ha escapado un león ¡¿Un león?! ¡Sizuka! ¡Sizuka! Ya lo tenemos, ya es nuestro ¿Eh? Si le escribimos lo que nos pasa, no hay manera ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué te parece el monte Fuji? Vaya, un cangrejo que es bueno en el juego del hilo Vaya, no sirve Vale ¡Listo! ¡Estupendo, estupendo! No me digáis... ...que sois Nobita y Doraemon ¡Eso es! ¡Ah! ¡Entonces el azul es Doraemon! ¡Por fin se ha dado cuenta! ¡Lo hemos conseguido, Doraemon! ¡Doraemon! 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 ¿Es esto? ¡Pues allá voy! ¡Doraemon! 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 ¡Qué número de haberos ayudado! ¡Ah, me muero de hambre! ¿Qué hay para cenar? Esta noche nos vamos a dar un homenaje Me lo ha regalado un conocido El qué, papá... Sí, tenemos centollo para cenar ¡Yo no quiero! Me he hartado ya de tanto cangrejo Comprando en el tiempo ¡Cómo molan! Me encantaría tener una Esta es de 100 yenes, de 10 y 20 yenes ¿Qué pasa? ¿Quieres comprar algo? Una cámara usada de 7.000 yenes ¿Y cuánto tienes ahorrado? 6.775 yenes ¡Estupendo! ¡Te faltan solo 225! No, me faltan 6.775 yenes para los 7.000 ¡Ah! Pues te queda bastante ¡Eh, novita! ¿Sí? ¿Podrías ir a hacerme un mandado? ¡Voy, voy! ¡Voy ahora mismo! Tráeme un refresco de cola Esto, papá... Es un poco ridículo ir a comprar un refresco de 120 yenes Con 120 yenes ¿Por qué no habrá cambio? ¿Querías quedarte con la vuelta? Iré encantado si me das un billete de 10.000 yenes ¡No me tomes el pelo! Oh, tampoco se tenía que poner así, ¿no? Hoy cerrado ¡Qué lástima! ¿Por qué lo dices tan contento? Tiene que haber un expendedor automático cerca ¡Vamos, encuentra uno! ¡Uy, es un rollo ir y venir! Se lo pediré a Doraemon ¡Doraemon! ¿Habrá salido? ¿Qué es esto? Parece un expendedor automático Sería un alivio que también tuviera refrescos de cola Voy a probarlo Supongo que el dinero se mete aquí Y luego se tira de esta palanca Han salido un montón Son de cola, ¿verdad? ¿Y solo he metido 120 yenes? ¿Estará estropeada? Bueno, da igual ¿En botella? ¿Será una reedición? ¿Y toda esta cantidad por 120 yenes? Bueno, a mí no me preguntes Así que era un expendedor automático de refrescos Pero tratándose de un invento de Doraemon No puede ser un expendedor normal A lo mejor puedo comprar cualquier cosa Nobita, hijo, se me ha acabado el detergente Así que date prisa y ve a comprarme uno Para lavadora, ¿eh? Bueno, voy a probar Detergente para lavadora Detergente para lavadora ¿Me has traído jabón de lavar a mano? Nobita, esto no se puede usar en la lavadora Encima, mira toda la cantidad que me has comprado Es que solo vendían de ese tipo ¡Oh, qué recuerdos! ¿Eh? Este es un diseño de principio de 1930 ¿De antes de la guerra? Si mal no recuerdo, un yen daba para cinco botellas Ah, las cosas eran más baratas en el pasado ¡Pues claro! Ese expendedor automático es una especie de máquina del tiempo Sirve para comprar cosas en épocas en las que eran más baratas Igual puedo comprar una cámara de fotos con el dinero que tengo ahorrado Si antes eran más baratas, lo pondré en un pasado lejano ¡Ah, quiero una cámara! No sale, igual no he puesto suficiente dinero ¡He metido 200 yenes! ¡Es una estafa! ¡Máquina todiva! ¡Devuélveme el dinero! ¡Devuélveme el dinero! ¿Qué estás haciendo? Doraemon, he metido 200 yenes y no sale una cámara de fotos Eso te pasa por usar mis inventos sin permiso A ver, ¿qué año has puesto? ¡Ay, madre! ¿Crees que existían cámaras de fotos en el periodo Nara? ¿Qué es el periodo Nara? ¿Dónde no se sabe Nara? ¡Fue hace más de mil años cuando se creó el gran Buda de Nara! No sirve si se retrocede tanto en el tiempo ¡Qué invento más inútil! Tampoco es eso, hombre ¿Dónde está el botón de devolución? No tiene ¡Jolines, devuélveme mi 200 yenes! ¡Devuélvemelos! No hay vuelta atrás ¿Cuánto te queda? Ve-veinticinco yenes Podrás comprar una en esta época Pero bueno, si no me sale con 200 yenes ¿Cómo quieres que compre una con 25? Ah, escucha Antiguamente existía el sen 100 senes equivalían a un yen Es por esa razón que con este expendedor automático del tiempo Se puede comprar mucho más barato ¿Y cuánto sería ahora un sen? Dependería de la época Pero ahora equivaldría a unos 100 yenes Entonces, si tengo 25 yenes Unos 250.000 ¡Ah! ¡Cómo mola! ¿Eh? ¿Y dónde está la lente? ¿Dónde tengo que apretar para que salga la foto? Hmm... Observa, Novita Se hace así ¡Qué maravilla! Aunque no puedes hacer fotos sin película ¿Película? Oh... Una Vest 127 ¿Vest? Vest significa mejor, ¿no? ¿Tan impresionante es? Por supuesto De hecho, ya no se encuentra película para estas cámaras en ninguna parte ¿Eh? ¿Cómo he podido pasarme esto? Verás, con el expendedor automático del tiempo A veces pasan estas cosillas Bueno, yo tengo que ir a comprar unos dorayaquis Ah, ni se te ocurra usarla para ganar dinero ¿Ganar dinero? Un momento Si en el pasado las cosas eran más baratas Pues claro Podría ganar dinero si se las vendiera a alguien Así podría comprarme la cámara Pero ya no tengo dinero ¡Ah! ¡Ya sé! Solo tengo que conseguir el dinero por adelantado ¿Dulces y artículos de papelería a mitad de precio? ¿Lo dices en serio? Pero me tendréis que pagar por adelantado Bueno, entonces yo quiero un cuaderno ¿Vale así? Yo quiero caramelos ¿Y yo chocolate? No hay problema Los compraré Yo quiero una consola portátil por 100 yenes Pero eso es imposible ¡Como no me la compres, Nobita! ¡Me machaco! El problema es la consola portátil En aquella época no existían ¡Como no me la compres, Nobita! ¡Me va a machacar! ¡Menudo problema tengo! En fin Probaré en el año 1960 A ver si hay alguna consola portátil ¡Ahí va! Aquí tenéis lo que habéis pedido Vaya, hay un montón Bueno, es un diseño muy raro, pero es barato Me pregunto a qué sabrán Tienen un sabor simple, pero no está mal ¿Y mi consola, Nobita? Bueno, pues... ¡No me dirás que no has podido comprarla, ¿verdad, Nobita? No, que va, pero es que... ¡Sólo me ha salido esto! ¿Pero qué es eso? ¡Eso no es ninguna consola portátil! Es mejor de lo que pensaba ¡Yo quiero otro! Vale, vale, poneos en fila y paciencia ¡También tengo peonzas! Todos se han quedado contentísimos y yo he ganado dinero No podría haber salido mejor A este ritmo no solo podré comprarme una cámara Sino que seré multimillonario Uy, qué hambre tengo Con 100 yens podré comer muchísimo chocolate Un momento, esto es una máquina del tiempo Así que también se pueden comprar cosas del futuro Compraré algo que nunca haya probado ¿Cómo serán los dulces de dentro de 100 años? ¿Estos son dulces de dentro de 100 años? ¿Y se pueden comer? ¡Pero qué bueno está! ¡Riquísimo! Nunca había probado nada así Aún El sabor dulce se extiende por toda la boca Y forma una combinación espectacular con el aroma Cada uno de ellos tiene un sabor que penetra en el corazón Estaban buenísimos Podría comer mucho más Claro, no había metido el dinero todavía ¿Cuánto es? Uno, diez, cien, mil ¡Ah! ¡230.000, James! ¡No tengo tanto dinero! ¡Ay! 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 ¡Doraemon! ¡Ay! ¡Qué ver! Nunca escarmientas, ¿eh, novita? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.